José Luis Orozco Palos busca la presidencia municipal para Movimiento Ciudadano. José Luis Orozco Palos, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de San Ignacio Cerro Gordo, inició su campaña el pasado domingo con la visita a algunas de las comunidades del municipio, entre ellas Cerro Gordo. El candidato expresó que una de las necesidades que más apremia en el municipio es devolverle la seguridad a la población, así como garantizar el crecimiento económico que permita mejorar las condiciones del municipio. Bueno, las principales es consolidar la tranquilidad de la gente, esa es una, y tenemos una muy importante que es el fomento al crecimiento económico para que nos genere mayor actividad a los comercios y empleos. En su visita a la comunidad de Cerro Gordo, Orozco Palos y miembros de su planilla, platicaron con los pobladores del municipio, donde se presentaron y dieron a conocer parte de sus propuestas encaminadas a mejorar, dijeron, las condiciones actuales del municipio. Entre los sellos que explicó tendría su gobierno, en caso de ser favorecido con el voto del agente de San Ignacio, estaría expresó una verdadera transparencia y el destierro de la corrupción en el manejo de los recursos públicos, lo que dijo redundaría en la eficiencia de estos recursos y finalmente el candidato expresó. La gente ciudadana es la que nos dirige, que qué presupuesto se va a ejercer en cada colonia, en cada comunidad, y eso da muy buenos resultados. Pues principalmente que mi intención es despertar el ánimo en las personas, yo he palpado mucho desánimo en algunas personas, porque dicen que es lo mismo, pero no, Movimiento Ciudadano, tengamos confianza, va a ser la diferencia.